Hola Bootsponga, tengo que decirte algo. Dime Patrincio. Me gustas desde Acemuxo y no puedo dejar de pensar en ti. Bootsponga. Oh no, ya llego, calamardo. ¿Cuál se saca con ese tonto? Perdón mi amor. Vámonos ahora. Esponga. Adiós Patrincio. Te amo. Y espero que sean felices. ¡Suscríbete! 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 Beban agüita. ¡Suscríbete! 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 Todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un paisante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme Jajamate a Herobrine La batalla ya ha empezado, en un mundo muy cuadrado Criper y zon de esa línea de fuego donde sangre derramo Mírame de frente, no me escondo, te deparará la muerte Criper y zon de esa línea de fuego donde sangre derramo Mírame de frente, no me escondo, te deparará la muerte Hola, ¿a cuánto los taquitos de a 10 pesos? A 10 pesos, están caros Bueno chinga tu madre No debiste decir eso amigo Oh no, un psicópata No soy psicópata Ahora te voy a matar Basta Dallas, ya estoy aquí CJ eres tú Sí, ahora que sé besar, nos besemos Está bien Rico tu beso bebé Gabby just can't wait to go Somebody once told me the world is gonna roll me I ain't the sharpest tool in the shed She was looking kind of dumb with her finger and her thumb In the shape of an elf on her forehead Well, the years start coming and they don't stop coming Fed to the rules and I hit the ground running Didn't make sense not to live for fun Your brain gets smart but your head gets dumb So much to do, so much to see So what's wrong with taking the back streets You'll never know if you don't go You'll never shine if you don't glow Hey now, you're an all-star Get your game Sweet home A la cama You're an all-star 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 Gracias. Gracias.